Hola, soy Jorge Sánchez, responsable de la línea de negocio de FRONT de AT Sistemas. En el campo de los frontales web, la tecnología ha evolucionado mucho en los últimos años. Esto tiene dos consecuencias principalmente. Por un lado, existen múltiples alternativas para la implementación de dichas frontales. Y por otro lado, estas tecnologías no están de armaduras industrializadas como otras más conocidas. Alineándonos con la necesidad de nuestros clientes, nos focalizamos precisamente en estos dos puntos. El primero, la prescripción técnica. No son las mismas tecnologías las necesarias para el desarrollo de un blog, que es de una aplicación bancaria, una aplicación para empleados o una aplicación de medio de comunicación. El segundo, arquitectura, calidad, uso de estándares. En tecnologías de tan nueva aparición como las empleadas en FRONT, es muy importante vigilar aspectos como la mantenibilidad del código, el trabajo simultáneo en múltiples desarrolladores o la generación de duda técnica. Para ello, nos apoyamos tanto en la cultura corporativa de AT Sistemas como en los profesionales de nuestro centro experto, que pueden ejercer labores de arquitecto, consultor o líder técnico. Son perfiles altos con conocimientos cross, lo que entre otras cosas garantiza que no recomendemos una tecnología porque es la única que conocemos o con la que más cómodos nos sentimos, sino porque es la más adecuada en cada caso. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.